Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué gusto de saludarlos? Bueno, pues estamos iniciando este lunes 16 de junio y miren lo que son las cosas hasta antes de los partidos que se van a jugar este día ninguno se ha resuelto por empate, eso es magnífico para una Copa del Mundo siempre ha habido la definición, pero también algunas sorpresas ¿Qué les parece la derrota del conjunto de España frente a Holanda? La revancha de lo ocurrido en Sudáfrica, en esa ocasión Arjen Robben falló dos oportunidades frente a Iker Casillas que terminaron costándole no alzar la Copa del Mundo al conjunto del País de los Tulipanes y ahora en esta revancha Arjen Robben se erige en uno de los artífices de la famosa manita como le dicen los españoles a un marcador donde se reciben o se hacen cinco goles ahora lo recibieron y bueno, el equipo de Holanda creo que levanta la mano para que lo tomemos en cuenta como uno de los equipos más espectaculares que puede haber para esta Copa del Mundo Derrotar a España 5 por 0, 5 por 1 no es fácil además la pregunta es ¿Qué pasa con España? ¿Está viniendo ya menos? ¿Sus jugadores se están haciendo viejos? ¿Han perdido la ilusión? ¿Han perdido esa garra de la que le hacían gala y les conocíamos? vamos a ver en el próximo partido cómo reaccionan otro partido que también me llama muchísimo la atención fue lo que ocurrió en el choque de Costa Rica contra Uruguay Uruguay abre el marcador y después viene la reacción tica haciendo ni más ni menos que tres goles un marcador claro, un marcador contundente que demuestra que no hay enemigos pequeños y que en el fútbol nada está escrito vamos a ver hoy amigos nuestros qué trae el partido de Alemania contra el equipo de Portugal yo tengo mis dudas con Cristiano Ronaldo de que tenga la capacidad física de aguantar esta Copa del Mundo porque sabemos que llegó lesionado problema muscular y una tendinitis en la rodilla izquierda quién sabe si le permitan jugar a plenitud jugar a tope los partidos que le correspondan hoy por lo pronto es un encuentro muy difícil del que estaremos platicando mañana de acuerdo a los resultados que se hayan dado recuerde que usted decide lo que quiere ver estamos en Canal Puebla soy Alberto Fabriz del Toro gracias por su atención Tribuna Deportes presentó Canal Puebla.com